Este tema se llama En Cuerpo y Alma, autor José María Cárdenas. Hoy quiero desgarrarnos en la cama, con mordidas y caricias digas que te encanta. Y no es botar nuestros cuerpos hacia otra galaxia. Estaré unido a ti, como el labón en cadena, serán nuestras piernas y mirar el fin. Y será para ti, estaría tan inolvidable y más excitante como para mí. Noche llena de amor, entregados de pasión. Te quiero desgarrarnos en la cama, con mordidas y caricias digas que te amo. Estaré unido a ti, como el labón en cadena, serán nuestras piernas y mirar el fin. Y será para ti, estaría tan inolvidable y más excitante como para mí. Noche llena de amor, entregados de pasión.